hola amigos como estamos ahora nos vamos a aventar una paloma guisada quería hacer un vídeo de cómo cocinarla había puesto un vídeo de cuando había matado las palomas el otro día y ahora las vamos a cocinar este no más si les voy a decir que el vídeo va a estar largo porque va a ser paso por paso y cocinarla pues no está difícil no más va si va a tomar tiempo y pues no lo voy a cortar a nada el vídeo entonces lo que los ingredientes que vamos a ocupar va a ser una cebolla unos dientes de ajo este tres dientes de ajo el perro no se calla este tres dientes de ajo este aceite de canola puede no ser cualquier tipo de aceite está un poquito de agua esta es pimienta negra sal orégano y comino estos son todos los ingredientes que van a ocupar y claro la carne de la de la huilota de la paloma los voy a cocinar aquí en los sartenes no sé si se alcanza a mirar pero ahorita que que piquemos todo este nos vamos a mover a acá al lado al vamos a mover la cámara para que se mire acá el sarten entonces lo que vamos a hacer ahorita voy a limpiar aquí el ajo yo voy a quitar la piel esta vamos a prender la otra cámara también para que para que grave pero si quiere hacer algo algo diferente este esta va a ser paloma guisada porque tradicionalmente mucha de la gente cuando mata las palomas las hacen con chile jalapeño y con tocino y todo eso pero ahora le vamos a cambiar a una palomita guisada este ya lo había probado el guiso este y la verdad si esta muy bueno eso si va a estar largo el video pero no tiene mucha ciencia esto no esta tan difícil y ahora creo que voy a hacer en la tarde bueno pues ya es tarde ya son las ya son las 2 ahorita como las 4 o 5 me voy a ir a no sé si voy a agarrar otras palomas o o si no voy a ir a pescar andan pasando los helicópteros aquí porque hay una base militar aquí cerca estamos aquí en Yuma Arizona ok ok ya pelamos aquí los los saquitos esto es lo que vamos a hacer vamos a picar lo picamos bien finito mas que puedas yo no soy muy bueno para picar esta vamos a picar estos vegetales vamos a picar estos vegetales pero nos tenemos que enseñar y como ya les había dicho en los otros videos vamos a a tratar de subir mas videos lo mas seguido que se pueda no les ando prometiendo nada de que 3 o 5 o 6 videos igual como los otros que les había prometido y no subi nada porque pues pasan cosas pero si vamos a tratar de hacer videos lo mas seguido que se pueda ok ya quedo el ajo picadito ya no mas falta la cebollita media cebolla va a picar media cebolla no mas a ver esta la cortamos esta con este ya me compre también la estampa del pato el otro día fue a la tienda me compre la estampa del pato asi que ya estamos listos para para ir a la caceria del pato y 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 la cebolla y el ajo quedó bien picado ahora no más voy a ir por los ahorita regreso no luego cortar la cámara voy por las pechugas de las palomas de las pilotas ahorita vengo aunque regresamos como les dije no vamos a cortar el vídeo para nada así que está larguito él el vídeo ok porque tenemos las pechugas lo que vamos a hacer le vamos a cortar aquí de un lado aquí así y del otro lado que sí y ya no más así de lado así para agarrar la pura pechuga así barra y del otro lado ya no más se va a abrir aquí así y ya no más se va a seguir aquí vas a seguir el huesito tiene un huesito y el que verá aquí quedó una y quedó otra y esto ya no esto ya no sirve y así vamos a a limpiar todas las pechugas que vamos a hacer a mí me gusta usar un cuchillo este filetero para para limpiar toda la carne también la carne del venado me gusta limpiar así como un cuchillo filetero todo el pedacito y así de volada se va rapidito y ahorita voy a cocinar con unas llevando tres cuatro cinco seis siete ocho pechugas ocho pechugas y está bien como para dos personas el guiso este y así quieran hacer más pues ponen más pechugas y un poquito más al lugar de una media cebolla pues una cebolla entera y yo lo más que la ha cocinado son 15 15 15 pechugas y comen bien unas cinco o seis personas y y y y y y y y y esta esta bien chiquita esta era la la pluma blanca la blanca este video ahora lo voy a subir ahora es el el dia 7 ahora lo voy a subir como no voy a editar nada del video pues nomas va a ser todo todo seguido por eso les dije que iba a estar largo el video todo seguidito estas pechugas yo las tenia congeladas tengo como 45 pechugas hay el limite que te dejan que te quedes aqui en Arizona porque de posesion limite de posesion puedes tener 45 pechugas en tu freezer es el limite de posesion y ahi tengo como 45 y baje esta bolsita y te voy a hacer un video para ustedes para que miren a ver si les gusta y que lo traten ustedes de cocinar el el cocinado este el guiso a ver si les gusta esta muy bueno a mi siempre me gusta siempre tener el freezer lleno de de carne ahi todavia tengo un murlo de jabalina de de la jabalina de este año y se me hace que lo vamos a hacer lo vamos a hacer a lo vamos a cocinar lo vamos a cocinar al pastor ya nomas tiramos la sangrecita este cuando las las huilotas estas las palomas las habia dejado las baje en la noche y todavia cuando ahorita en la mañanita ya son ya son las dos verdad este todavia tenia un poquito de hielo ya nomas agarre un poquito de agua y las meti adentro las palomas aqui dentro del agua y se descongelaron y tambien les ayuda a quitarles el un saborcito asi como de hígado que tiene pero pues a mi me gusta ese sabor esta rico ok entonces ya es lo malo que falta dejame nomas voy a mover la camara mas para aca voy a acomoder las camaras vamos a acomodar las camaras aqui para que se mire como estamos cocinando entonces vamos a aprecer la la chupita esta ahi esta la que uso de caceria muy bien vamos a ver pasamos el volumen ahi quedo primero mas lo que van a hacer le van a agregar poquito aceite aceite de canola o del que ustedes le quieran echar mas es un chorrito ya nomas yo lo lo muevo asi para que se se embarre en todos los lados esta es la que me llevo para todos los apenas la compre pero esta estufita me ha salido muy buena esta es la que me la que me llevo a cuando voy de caceria un amigo de esos tiene una de estas y siempre nos la llevamos y se la descompuso la de el y fui alla a la cabela de phoenix y y me la compre ya ha salido muy bien esta nos la llevamos el año pasado a la a la caceria del oso ya esta calientita son todos ya nomas le vamos a aventar las las pechuguitas y no quieren cocinar mucho la pechuguita porque si no se se hacen muy duras y parece que andas comiendo chicle huelen bien ricas ya bien ricas ahorita les vamos a comenzar a mover ya van a cambiar de color a un color como como grisesón está bien buena vamos a ver Le vamos a apajar un poquito A la volumbre Le vamos a bajar Porque está muy calientito Le vamos a poner en low El más bajito Y ya ve que así Le vamos a agregar La cebollita Y el ajo Se lo van a cocinar dos minutos Para que agreguen los otros ingredientes Huele bien rico Bien rico Dos minutos Y le agregamos Los demás ingredientes Huele bien rico Debemos a tomar Ok. Entonces de aquí le vamos a agregar como una cucharadita de sal, más o menos así, perfecto, también de orégano, más o menos como una cucharada de orégano. Una cucharadita de comino, más o menos una cucharada, y una cucharada de pimienta negra, ahí está, y se mezcla. Y saben que, se me olvidó, se me olvidó un ingrediente, ahorita lo voy a agarrar adentro, esto es una lata de tomate picado. Ahorita les voy a enseñar la lata. Y aquí se está secando, lo que voy a hacer es le voy a agregar un poquito de agua. Un poquito más. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y aquí nomás lo que voy a hacer es le voy a tapar y voy a ir por la lata de tomates. Un poquito más. Gracias por ver el video Ahorita les voy a enseñar la lata Es esta lata Kira Lata de tomate con chile verde Ya nomas se le agrega Y se mezcla El guiso de paloma El guiso de la huilota A la gente que le gusta el nopal Ahorita nomas porque no traía Pero se le agrega nopalito Y uff, cállate Queda bien, bien, bien rico Vamos a taparlo Y vamos a ir a prender el El comalito aquí de al lado Para ir calentando las cortillas También Quedo prendido Muy bien Ya casi esta todo No mas aquí Se está cuidando Que no se queme nada Bueno, mas bien que no se pegue Que no quede pegado Que no quede pegado Una cortito Una cortito Porque se mira bien rico Pero no nomas se mira Está rico Bueno, pues esto ya está Y eso ya está Aquí no me lo voy a apagar A la alumbre El fuego Esta ya quedó Y nada mas agarramos un platito A ver donde es mi plato Vamos a tener que ir a agarrar uno Uy, ya está bien calientito el comal Vamos a mover la cámara Y vamos a comenzar a aventar las Vamos a mover la cámara Aquí así Y vamos a comenzar a aventar las tortillitas Me tengo que comprar otra Otra cámara más mejor para grabar Pero Ahorita con las Con las GoPro Se va a tener que hacer No. Lo wallah ya se me esta haciendo agua en la boca esta tortilla ya esta déjenme les enseño a ver un poquito mas cerquita como se mira el guillo mira no mas mira no mas pura proteina vamos a hacer mas dos taquitos esta me la voy a llevar para adentro porque la gente adentro quiere comer tambien la quieren probar nunca han probado el guiso de... de paloma si yo me lo sirvo no le quería hacer corto pero se nos apagó la la cámara tuve que ir a agarrar otra cámara porque se nos apagó porque estaba muy caliente como ando cocinando aquí ya luego está calentito también afuera se sirve si le quieren echar su salsita ahora no le voy a echar un poquito de crema un poquito de crema mira como quedó muy bien vamos a ver más cerquitas mira ahora las vamos a probar ya sé que están buenas pero vamos a probarlas tomar un juguito buenísima les recomiendo que traten el guiso este de paloma la verdad muy rico este ahí llegamos al final del video suscríbanse suscríbanse si no están suscribidos denle like al video ayuden al canal ya sé que es muy nuevo el canal verdad pero si quieren seguir que si quieren seguir mirando videos yo tomarlo los voy a subir verdad los voy a subir porque pues a mí me gusta hacer videos pero denle like suscríbanse gracias por mirar ahí voy a estar subiendo videos y la y ya 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 Gracias.